Agüero, Azul Medina, campeonas en casa, ¿qué más pedir para este Cardenales? Julie. ¿Cómo estás? Nada, ya no tengo palabras para describirlo, feliz que estamos, estamos muy contentas, nos merecemos este campeonato, la verdad que me laburó un montón, todo el año me he laburado, así que nada, estoy muy feliz de este campeonato. Bueno, Azul, qué semana, ¿no? Fin de semana con las Yagaretés, fin de semana siguiente con Cardenales, bueno, ¿cómo lo viviste, cómo sentiste estos dos títulos en siete días? No, la verdad, una euforia total, no creerse, llegar y ya tener que estar con la cabeza puesta en el Nacional, pero gracias a Dios tengo un equipo tremendo que me las banca todas, Rita, Fati, que es su décimo Nacional, otra de las chicas, tuvo un bebé hace dos meses, estaba en la concentración con su bebé, y así te puedo decir algo de todas, la verdad, increíble y exploto de felicidad. Bueno, chicas, objetivo cumplido, ¿no? Tener la posibilidad de jugar en casa, y bueno, quedarse con la copa aquí en casa, Yuli, ¿no? Así es, nada, estamos muy felices, como lo dije hace un momento, estamos contentas, así que ahora vamos a festejar, a dar un buen tercer tiempo como nos merecemos. Bueno, Azul, por lo último, bueno, como decías, también el reconocimiento de parte de tu club, de la Unión de Tucumán, de la Unión Argentina, por este título, bueno, ¿en base a qué lo gana a este título Cardenales? Yo creo que la verdad, hicimos durante todo el año mucho trabajo físico, y creo que nuestra bandera fue la defensa, yo creo que la defensa en todos los partidos nos ha dado mucho que comer también, así que eso, eso totalmente. Bueno, chicas, felicidades y a festejar. Muchas gracias. Gracias.